¿Me cuentas? Me llevo un mes con ella, me apetece hacer re-roll ¡Aaah! 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 Compré espacios Así me gusta, Dorta, gracias, de verdad que te lo agradezco Pero bueno, empezamos con el multigratis, Dorta Y de verdad te deseo la mejor de la suerte, vamos para allá Vamos al lío ¿Qué clase de nanatsu es este? Un nanatsu algo mejorado Con una serie que merece la pena, etcétera, ¿sabes? XD Bueno, vamos para allá, mucha suerte, Dorta, tío Primer multigratis Recordad tirar los multigratis antes de las 5 Que a las 5 cambiará el reset y podréis tirar otro multigratis Importante, importante, importante Vale, posibilidad de doradito Ay, que se note que es de Basauri ¿Tú eras de Basauri? ¿Dónde eras tú? De Basauri ¿Eras de Basauri? Vale, 4 doraditos, eh, Dorta, cuidado ¿Eh? Blazing Festival Blazing Festival Blazing Festival Y basura No me quejo Pero un muy buen multi, la verdad Tengo dupe ¿No lo tenías dupe? ¿Full dupes? No Ah, pues perfecto, mira, perfecto Ni tan mal Prefiero el nanatsu No tenéis ni idea Bueno, vamos para allá Primer multigratis Lo tengo con un dupe Al Final Valley ¿Y eso? ¿Que no lo has puesto en Cositin Stones? Pereza Bueno Vamos allá Vamos a ver si tenemos suerte Recordad que aquí Solo únicamente importan Los azules Los azules Nada más Casi Oh Muchas gracias, Rasen Por esos 10 besazos Tío, muchas, muchas Muchísimas gracias De verdad Lo valoro mucho Correcto Una tirada menos La cosa es esa Que venimos con la seguridad Edorta es El tipo de persona Que se puede permitir Tirar este banner Y tener que estampar Lo suficiente Para comprarlo a la tienda Igualmente, obviamente Cuanto antes salga mejor Pero Edorta va muy bien preparado Porque tiene muchas perlas Puede comprarlo directamente En el caso de que no salga Y estar preparado Para el aniversario Dupes interesantes Nada mal Continuamos Bajamos de las 1000 Edorta Doloroso Ya por el blessing Cuando el personaje roto No sea hard Hacen bien Llego con 1000 Un 6 meses Pues entonces No has jugado mucho Porque si te has sacado Si te has sacado Claro Si te has sacado 100 y pico Y tenías 1000 Hace 6 meses Has jugado muy poquito A ver, tengo 1000 Este enero Has jugado poquito Bueno, vamos a ver Si tenemos algo de suerte Va Yo solo tengo 50 piedras A ver si me sale Mucha suerte, de verdad Carta nueva Rock Lee Muy buena carta Muy, muy, muy buena carta Let's go Tres mesesitos ya Ahora tirame multis, porfa Muchas gracias, Clement ¿Te has apuntado? O sea, os habéis apuntado Recordad Intentar apuntaros al Discord Por favor Lo agradecería mucho Por cierto, Dorta Bórrame ya el El mensaje del transfer Si tú lo tienes guardado Porque así me quedo más tranquilo Ese Naruto es bueno Ese Naruto es muy bueno Lo tenías arriba también puesto Lo único hecho ha sido Descargarlo y volverte a enviar Pues intenta borrármelo siempre Por favor Intenta borrármelo siempre Esta es la buena ¿Hagas un vídeo sobre Que es un buen re-roll? Sí, sí, lo haré Lo haré, lo haré, lo haré Es que es eso Hay cero hype Si sale doradito Cero interés Cero, cero interés Es que no sé ni lo que puede salir En el banner Nada O sea, Blazing Festival Nada Blazing Bass Nada Es decir Cartas que no sean Ni de Blazing Festival Ni de Blazing Bass Algunos menos 28 de coste Son bastante decentes Pero en general Nada O sea Realmente nada Y acá como parece Escanor Ojalá Me apunté Vale, perfecto Ojalá La verdad No, yo reconozco Que he dado bastante vergüenza O sea Últimamente estoy intratable No, no, no No merezco No merezco vivir Es que aquí los foros Es igual a bronces No es igual a bronces Pero es igual A un personaje mediocre Por norma general Hay unos cuantos Que merecen la pena Eh, sí Hay varios Es que sí Al Rock Lee ese que te acaba de salir Le puedes dar mucho uso Sin ir más lejos Luego el Sasori Que te puede salir también Es una muy, muy, muy buena carta Eh Hay por ahí también un Nagato Que está bastante decente En general Puedes darle uso Puedes darle bastante, bastante uso Otra cosa es que Lo vayas a priorizar por encima de otros Realmente no O sea No vas a priorizar esas cartas Por encima de otras cartas más potentes Está chillando mi madre Sí salen Blazing Festivals No salen Blazing Festivals Te lo adelanto desde ya No salen Blazing Festivals ¿Los personajes más rotos Son los que tienen la celda de Hashirama? No No exactamente Pero los Hashiramas están fuertes Sí El banner de Kakashi ¿Cómo es? ¿Cuatro steps? Según han dicho Cuatro steps y te lo dan ¿No lo tienes, Edorta? Sí, sí, lo tengo Ah, bueno Ya os digo Por lo menos Han tenido el detalle de Literalmente También es cierto que tienes que tenerlo ¿No? Pero regalarnos ¿No se lo tengo con un dupe o ninguno? Yo lo tengo full Me faltaría el dupe Que le han dado Por hacerle la Weakness y de estrellas Otro nuevo Esta es me Esta no está mal Pero no es la gran cosa Tampoco Y ese Ese gara es buenísimo ¿En cuántas nos tenemos que quedar Para comprarlo? Pues tenía 1125 Seven stars Baby Son 700 dólares 9500 Me he pasado cuatro pueblos Eso ya me cuadra algo más Bueno, Edorta Va, lo tenemos aquí No te preocupes Se viene azul en la próxima Lo veo Vamos a ver ¿Me cuentas? Me llevo un mes con ella Me apetece hacer reroll ¡Oh! 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 ¡Por la carísima! ¡Por la carísima! Voy a hacer un guiazo de esto Voy a hacer un guiazo de esto Edorta No sé Ya está Fácil Fácil Bueno, tampoco ha bajado tanto, ¿eh? Realmente no has tirado tantas ¿300 y pico? La proporción contigo me ha salido mal Ya, bueno, pero no sé O sea, bueno no Porque a ti te han salido dos ¿Pero cuántas me he dejado? De 1100 y pico Han sido como 300 y algo ¿300 y algo o sin más? A ver, yo he tirado... Yo es cierto que he tirado 150 Creo que han sido Pero, joder, está muy bien O sea, ahora mismo no me salen las cuentas Porque ya sabéis que soy de letras Pero 300 y poco Aproximadamente Y encima doble Eh 10 de 10 Un dupe asegurado Pues no lo sé No sé cuántos hemos tirado, la verdad Hemos tirado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 multis Es que no hemos tirado mucho más No hemos tirado mucho más 7 multis 350 350 350 perlas 350 perlas Por el personaje Menos de un full steps Y tienes 2 No sé Worth it Totalmente worth it Sí, 350 350 350 Deja de llorar Joder Encima 12 Estoy» $110 Perfecto ¡Eso no se people atreoulde! Vale每 visios de la captures van rosal ēra Awee Gracias por ver el video.